¿Qué pasa si el río comenzó a subir? Actualmente lo que estamos haciendo, ayer tuvimos una reunión específicamente de intendencia con UTE y la idea es seguir planificando este plan retorno que lo suspendimos a raíz de esto. Lo que se hizo ahora el MAS y ayer a raíz de esta reunión que coordinamos con UTE es una vez que la familia quieran ir retornando a sus hogares, a raíz de que el río va bajando y que sabemos que el agua ya no la tienen dentro y que no es un peligro, se va a tener que ir al SECOED. Ahí el SECOED nos va a brindar también esos listados para ir chequeando acá la unidad de vivienda donde irán arquitectos a ver si la vivienda está acorde, que no hay peligros algunos para ser habitable. Y también se coordina ahí con UTE para ser restablecido el servicio, en ese caso que también sea viable. Por el momento entonces no están dando las condiciones para el operativo de retorno. En este momento no están dando las condiciones para que sea posible que ellas puedan retornar y aparte de eso también estamos planificando cómo vamos a realizar esto de que las familias vuelvan a sus hogares de manera segura y sin tener certeza de que no se corre peligro tanto por los servicios, específicamente por UTE que es lo principal, la electricidad y también algún tema de edilicio.